Muy bien, vamos a empezar a jugar Piensa Rápido y esta vez que pase la verdadera Katia Palma para jugar con nosotros Gracias, gracias Acá me pongo? Acá, acá, sube la moneda Esta es una, no es balanza, tranquila No te voy a ir a ver tu obra, vas a ver No, tienes que ir a ver Escúchame, tu reaccionas igual que la productora Claro La firma y la papa, escúchame Esta es la plataforma digital La plataforma digital Si no te mueves, los sensores no van a poder detectar los puntos a favor o en contra Muy bien, te vamos a dar el beneficio de escoger a tu contra, encanta ¿Con quién vas a jugar el Piensa Rápido? Escoge Entre Cecilia o entre Erika Entre cualquiera de las tres Cualquiera de las tres puede jugar Con Daniela Uy Bien, a ver, que pase Adelante Bromeala, pues también, bromeala ¿Cómo estás? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Tranquila, que así fuera balanza no se entera Siéntate Párate ahí, párate Ahí, 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 ahí Ahí está Se sube la balanza Que se mueve palito Es así, son cositas Te va a caer, ¿ah? Siempre me cae Muy bien Vamos a jugar Piensa Rápido, chicas Les explico Este juego es bien sencillito Yo le voy a dar una lista de opciones que ha preparado la producción Ustedes tendrán que dar las opciones respectivas Por ejemplo, si yo digo colores, azul, rojo, verde, amarillo Hasta que se agoten las opciones Ya, ya, ya No pueden repetir lo que su compañero o contrincanta ha dicho Cada vez que digan una de sus opciones Ya Tocan la campana Botones, ya Aquel o aquella que se demora Punto en contra Ya ¿Está claro? Es así de simple, así de rapidito Muy bien Empezamos entonces Piensa Rápido ¿Quién empieza? No dudes ¿Quién empieza? El premio Es la torta de Juancho ¿Sí? ¿No? Aquí empieza la que aprieta primero No, no, no Dices tu opción y Después yo digo, toco ¿Pero quién empieza a hablar? Cualquiera de las dos Yo suelto y la primera que habla Ya Ya Oye, ya lo expliqué bien, Katia ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Para vos, para vos ¿Qué te pasa? Muy bien Vamos a ver Nombres de Piensa Rápido Nombres de Telenovelas Marimar Papallino María Mercedes Malicia Cuna de Lobos Obsesión Los Ricos de Pinyora La Noche Malicia Ya dijo Un punto Ay, muy buen ¿Qué es? Si te mueves el sensor suena Punto para Danielita Sarfati Ahorita la empata Muy bien Piensa Rápido Cosas que haces Cuando Nadie te ve Me tiré un pedo Me tiré un chancho Ya Perdí Tiempo Tiempo Puto Gracias Ay, no puede ser Escúchame ¿Cómo me abandonaste, bebé? No fue Ay, yo me metíba en pedo Ah, pero Ay, por favor El que no se teo Caleta Lo No, que loco Yo jamás Oye, que feo Ay, que feo Escúchame En el programa Te dirás Yo jamás lo he negado Ay, ay Ay, ay No, pero está bien Está bien Es verdad Se puso rojo En verdad fue eso Le voy a contar Le voy a contar cómo es en la casa Acá te hago rocha Estamos así Con gente Y de pronto le veo la cara Ya vengo Y claro Revienta el baño Y se va hasta el baño Claro, está bien ¿Cómo será, no? Muy bien Siguiente juego Piensa rápido Cosas que dices para Conquistar Me gustas Qué guapo Vamos con el lago Qué bien que te ve Vamos al cine Vamos al parque Esa, chape, frente Bailamos pegadito Esa ¿Cómo te llamas? ¿Tienes WhatsApp? Quiero saber cómo me llamo Qué linda se ha vestido Qué linda tu boca Me encanta tu sonrisa Me gusta tu lente Este, te llevo a tu casa Con el champú Te lavo mi pelo Este ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Muy bien ¿Te gusta la música romántica? Te gusta el rock Este, te invito a comer pollo Te invito a comer palma Ponto para Catria ¡Ahhh! 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 Oye, Ericka, sigue comiendo mil hojas Hoy, ya para ¡Ja, ja, ja! Escúchame Me gusta tu boca Me gusta tu boca Me gusta tus ojos Me gusta tu pelo Me gusta tu boca ¡Ah, esas son las reglas que dijo Oscar! Sí, no, está muy bien A mí me gusta Se nota que son recontra floreras Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Hasta acá de equipo Y nos sentamos Y después A comer Claro A comer A comer Claro Una vuelta Una vuelta a la mesa Está reformulando tu juego, Catia Catia ¡Ja, ja, ja! ¡No! Catia está reformulando tu juego, Catia Voy a hacer como ¡Ja, ja, ja! Dos puntos Catia y un punto Daniela Vamos A ver Vamos, vamos Vamos Cambiamos Una Cambiamos Vamos, vamos, Catia Entonces cambiamos a Daniela Por nuestra siguiente participanta ¿Quién viene? Daniela, Ericka Daniela, escoge tú ¡Erica! ¡Me lo sigo comiendo! No sé Yo como tu filtra ¿Qué iba a hacer? Muy bien ¿Y yo por el filio o qué? También que nos ponen A una contrincanta ¿Se queda, se queda, Catia? ¿Sí? Sí, claro Ah, qué quería ir a comer Lo que pasa es que también Nos ponen a la contrincanta máxima En estos juegos No, no sé Este es rápido No, no sé Como tú Como tú Vamos Desparense, chicas Piensen rápido Estas son las opciones Espérate un ratito Voy a saltar un poco esto Porque la verdad es que necesito más Es de buena Cosas que puedes esconder en Una mano ¿En una mano? En una mano ¡Una pelotina de mi mamá! Un chocolate Un cremelo Un cotón Un arete Un moco Un calzón Un tango chiquitito No, ese es mío Un sostén chiquitito De esa misma persona Un muñequito de Lego Un jack Un pelo Un... Una media Un colorete Un lápiz Pestañas postizas Un tajador Un borrador Una goma Una gorra Una... Una gorra No, no, no Alto ahí Una gorra no se puede No se puede Ya iban a seguir Punto para Erika Es que me puse a chorar También Que ya venían los útiles Punto para Erika En verdad Bien difícil también para Erika Porque En el caso de Katia Katia, te suena parecido este juego Un poquito, ¿verdad? Un poquito Un poquito Y en el caso de Daniela Ha entrenado toda la noche Pues acá con Ah, hay preferencia Un justo para mí Y me gano todo ese premio La torta Juancho es para mí Acaba ya Me llevo la torta Juancho Acabo de ir Acabo de ir Acabo de ir Ah, le entrenó por el car Ese que no acaba de llegar Llegó ayer Yo estaba Yo Obvio Llegó Vamos a ganar la torta Juancho La torta Juancho Piensa rápido Vamos a ver Pensando en Canciones Que te gusta bailar Canciones que te gusta bailar Pegadita Todas las canciones ¿Una canción? Las que te gusta Ah, pero el nombre de canciones ¿El nombre de canciones? Never Tear Us Apart No la conocen Pero yo la voy a Lágrimas Puede ser frase También de la canción Pero otra Gracias de la canción ¿Qué quieres? Este Temblando Besándote Te quiero Te amo Me encanta Conmigo no Conmigo sí El Chombo parte 3 Yo bailo pegadito A llorar otra parte Me encanta No es amor Si no No es amor Si no es amor No, que no De menudo Que no, que no Que no, que no No, que no Que no Te quiero Pero no Yo no te pido La luna Me encanta Muy bien Me encanta Están enamorados De Ricardo Montaner Me gusta Amor eterno Bien La cima del cielo Bien No llorarás Bien Poco a poco Lentamente Noche azul Al límite Quiero vivir Al límite Aguando lentamente Por amor Vamos hasta Tonight Punto para la Austria Por el desempate Ya Por el desempate Vamos a ver Preparados Piensa rápido ¿Por qué? ¿Por qué, Katia? Están empatadas Nombres De frutas Rojas Alas Cereza Manzana Frambuesa Candía Cesa Ciruela Mango cuando es bien ojito Pitajaya cuando está inmadura Mango es de arena Exacto Plátano Hay un plátano rojo Solo frutas, ¿no? Solo frutas Jesús ¡Punto para Erika! Bien, bien Que bueno Se me ocurrió ese plátano rojo Porque ya no la hacían más Toma el asiento, Erika, por favor Muchísimas gracias Perdón, Katia Perdón, me he equivocado Ya que la tienes a Katia Son amadas Katia, por favor Muchísimas gracias Suba la plataforma, por favor Juega la cabezona Juega la cabezona Juega la cabezona Muy bien Mientras tanto No puedo creer Escúchame, perdón Yo estoy muy contenta Porque no puedo creer Que había ganado más Mira tú Son cositas Es un logro más Muy bien Aliméntense, chicas Gracias Muy bien En realidad es una excusa Para que puedan disfrutar De los postrecitos Muy bien Vamos entonces Piensen rápido Cosas Que no puedes hacer Si eres En este caso Famosas Que no puedes hacer No puedes hacer de famosas No te puedes sacar Los mucos delante de la gente No te puedes pelear Con tu flaco en la calle No puedes Mostrar a tus hijos mucho No puedes pasarte la luz No puedes pasearte Calata por la calle O sea No podemos hacer Lo que Oscar Exacto Exacto No puedes decir Malas palabras En un lugar público No puedes decir Mucha lisura Es lo mismo Pero malas palabras Es verdad Es verdad Punto para Cecilia No preste atención A lo que hiciste Yo tengo el récord Yo tengo el récord Esta es buena Esta es buena Vamos con esta A ver Piensen rápido Excusas Para llegar Tarde Estaba en una reunión Se me bajó la llanta Mi mamá me llamó Me paró un tombo Mi amiga sabe en problemas Este Me dio alencia Mi hermano está enfermo Me dio diarrea No Mi abuelita me llamó Este Me cayó mal la sopa Te dio diarrea Bueno Era el revés Era el revés Tengo concierto En Arequipa Torbellino Mañana Para llegar El 16 de mayo Mi carro no encendía Tuve que ir a mi otro trabajo ¿Otro trabajo? Sí Ninguna combi quería parar Me mojaron porque es carnaval No pasaba mi tarjeta de metropolitano No tenía plata para venir Me castigaron Me metieron la mano en la calle No Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Sí Le voy a sacar la sal Que te metí a la mano Corte ya Listo Junto con Erika Empate 1-1 Gracias Nos vamos al corte Regresamos aquí En el segundo de la una Volveré Volveré No dejes pa' mañana No sabes que te lo llevo Presea No dejes pa' mañana Porque otra me desea Dile Yo soy soltero Y tu presea Yo saco otra baila Y tu presea Tú comas en to'l lado Y me presea No dejes pa' mañana